... Eran las 12 y 30 del mediodía de este lunes 8 de julio cuando se interrumpió la tranquilidad de la familia Pérez en el barrio San Judas, Comuna 3 de la ciudad. Cuando se disponía a ingresar a su vivienda, Anselmo Pérez resultó herido tras ser atacado por un hombre que se encontraba armado. Por defenderlo, su hijo también resultó herido. Su hermano José Pérez, líder comunal, narró los hechos. Mi hermano acababa de salir de la casa de mi hermana con el nieto y dijo, ya me voy a almorzar. Cuando él se fue a almorzar, que estaba abriendo el portón, la nieta, la otra nieta vino, se bajó y lo abrazó. En el momento llegó el tipo y la apuntó de frente y le iba a disparar. Creo que el man se detuvo al ver que estaba con los dos niños y lo que hizo fue dispararle la parte hacia abajo. Toda cuestión. En ese momento venía llegando mi sobrino Richard y cuando vio que el man estaba volviéndole a apuntar nuevamente para dispararle, le mandó el carro encima. Le mandó el carro, siempre lo golpeó con el carro, que el man soltó el arma, la pistola, no sé qué tendría, si revólver o pistola. Lo soltó, el man se levantó y salió en carrera. Al salir en carrera, mi familia con mi sobrino salieron persiguiéndolo. Pero el man comenzó a hacer disparos y le dio a mi sobrino, que en ese momento está delicado de salud. El líder comunal de la Comuna 3 de la ciudad habló del estado actual en el que se encuentran su hermano y su sobrino, mientras son atendidos en Centro Asistencial de Barranca Bermeja. Me han dicho que él está estable, pero mi sobrino sí ya hablé con él. El médico me dijo que le cogió la vena horta y está delicado, tiene mucho fluido de derrame de sangre. Entonces creo que lo van a trasladar para Bucaramanga, pidiéndole a Dios que todo, que lo esté bendiciendo y salga ahí. Aseguró que ellos no habían recibido ningún tipo de amenazas e hizo el llamado a las autoridades locales para que se tomen cartas en el asunto con respecto al tema de inseguridad en Barranca Bermeja. Hoy quiero decirle al alcalde, quiero decirle al comandante del mandalena medio de la policía. Nosotros somos una familia que hemos venido sufriendo atentados. Hoy hay evidencia en este momento de los sicarios que intentaron desegarle la vida a mi hermano y a mi sobrino. Hoy le pido de corazón a mi coronel, comandante del mandalena medio, por favor, celeridad en estas investigaciones. Le pido agradecerle al secretario del interior, a Harold, que ha estado pendiente de lo que ha estado sucediendo, ha estado en comunicación conmigo, pero sí le pido al alcalde que por favor, mire qué está sucediendo en Barranca Bermeja. Así las cosas, José Pérez, líder social de la ciudad, señaló que lo ocurrido con su hermano y sobrino, no se trató de un intento de hurto.